La cuarta revolución industrial es hoy, no es el futuro, estamos viviéndola y Colombia fue un seguidor atrasado incluso en la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. La cuarta, la de la inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, realidad virtual, big data, nos da la posibilidad para que Colombia sea líder o potencia o un jugador importante en el contexto latinoamericano y global. En este panel, nuestros panelistas Iván Castaño de Ruta N y Jimena Duque, directora ejecutiva de FESOF, nos compartieron las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas para que Colombia sea esa potencia y también para que analizáramos cómo está el ecosistema de tecnología y en particular de software para enfrentarlo. Hay retos grandes. Uno, hay una brecha de talento. Es positivo que el talento colombiano en el sector tecnológico es de alta calidad, de alta creatividad, pero hay escasez de talento. Entonces hay todavía muy pocas personas que puedan suplir la demanda. Hay una oportunidad gigantesca de empleo, pero se requiere formación. Y otro punto clave de este problema de talento es el bilingüismo. Todavía los colombianos estamos atrás en el dominio de otro idioma. Y como decía Iván Castaño, cuando hablamos de bilingüismo solemos pensar en inglés y resulta que el chino, el portugués, el francés, el alemán son idiomas que podrían abrir muchas puertas para que el software colombiano y el talento colombiano tengan mercado global. El mensaje final fue hay que ser optimistas. Hay una cantidad de posibilidades que tenemos como país, como industria de tecnología para el mundo y lo que hay es que tomar esas oportunidades y trabajar para resolver ciertas dificultades, ciertos obstáculos que están para que seamos potencia.